Una joven que se subió por equivocación en el carro que pensaba era su Uber y tres horas después encontraron su cadáver. Imágenes de las cámaras de seguridad muestran los últimos momentos de vida de Samantha Josephson, de 21 años, cuando salía de un bar. Nosotros creemos que ella se subió a este carro por equivocación. No era el vehículo que habían ordenado en la aplicación de Uber. Vimos cómo abrió la puerta y entró en el vehículo desotechoso. Varias amigas de Samantha dicen que minutos después llegó el verdadero chofer de Uber. Después de 14 horas desaparecida y de un intenso operativo, hallaron su cadáver en un área rural con múltiples heridas. El sospechoso fue identificado como Nathaniel David Rowland. Lo arrestaron, pero no se presentó al tribunal. Uber no quiso pronunciarse al respecto, pero sigue insistiéndole a sus pasajeros de la importancia de corroborar que es el carro correcto antes de abordar.